El viernes día 30 desde las 6 de la tarde la Rambla de Almería y el Patio de los Naranjos de la Delegación del Gobierno mostrarán los proyectos científicos que se desarrollan en nuestra provincia, especialmente en nuestra universidad, y lo harán de la mano de sus investigadores. ...ofreciendo el lado más humano tanto de la investigación y la ciencia a través de un contacto directo con sus protagonistas, llevando el conocimiento a la calle y con un índice de nivel de respuesta excepcional. Es un décima edición, cita que batirá récords no sólo de asistencia, sino también de participación. 87 expositores y 650 científicos acercarán la ciencia a los ciudadanos, que podrán aprender de forma sencilla y divertida la trascendencia de la ciencia en nuestra vida diaria. ...es la base de la sociedad desarrollada y sus beneficios y aportaciones tienen una gran relevancia en nuestra vida cotidiana, también lo comentaba, no son bichos los investigadores, y al fin y al cabo de lo que se trata es de que lo que se investigue llegue a los ciudadanos y además no lo expliquen de una manera sencilla. El sector de la piedra natural y de la agroalimentación son los que más investigación acaparan en Almería, todos ellos buscando la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. ...tal y como ordena la Agenda 2030 Europea. Nuestra provincia cumple ya muchos de los objetivos, pero seguimos avanzando. En concreto hay cinco misiones, las cuales toda la investigación de la Unión Europea se vinculará con una de esas cinco grandes misiones, como son el cáncer, la adaptación al cambio climático, agua y océanos, ciudades inteligentes y salud del suelo y alimentos. Y a lo largo de esta semana los institutos de secundaria y formación profesional de Almería realizan 30 actividades de divulgación científica, que son un aperitivo de la noche del próximo viernes, noche en la que miles de personas aprenderán disfrutando. ... ... ... ... ... ...